El pueblo le ha dado forma a un francés que llega de Buenos Aires, pasa por Tucumán y amigos de la gente del clero en Tucumán, él le dan información y se viene para acá, se viene para acá a ver la zona, cómo es, y él se encuentra con que hay un pueblo que puede ser creciente a la par de un río, y donde hay un río hay vida para él. Y bueno, y eso es lo que él se pone, se posesiona acá y se creía que él es el fundador del pueblo, no era él, estaba el pueblito con anterioridad, que eran poquita gente, pueblito de campaña, lejos de la civilización si se quiere. No hay ningún motivo por el cual justo acá a este pueblo se lo llame 7 de abril. Absolutamente, nada que ver con eso, nada más que el nombre proviene de esa fecha histórica para Tucumán. Exacto. Y posiblemente el gobierno nacional o el gobierno provincial le pone nombre a los pueblos, ya más o menos relacionado con eso. Hay gente que, por ejemplo, quizá lo ha deformado un poquito a la historia y la tratan de comer, tratan de hacerla a una versión de 7 de abril. El nieto de don Honorio Baró, que ese ha sido el fundador, digamos así, del pueblo, él se casa, tiene una hija y esa hija es primogénita de don Honorio Baró, le decían la ñata. Y entonces, ahí había una parte, una parte de la finca, esta total que era, ahí esa parte cerca de esa represa, le ponen estancia de la ñata. Entonces, estancia de la ñata. Y abajo le ponen toro muerto. De un letrerito que había, le ponen abajo toro muerto. Entonces, ahí viene esa otra confusión de que toro muerto era de la estancia, pero que ese era el pueblo. Y bueno, ya lo tomó como pueblo. Claro. Él ha sido un pionero muy, muy, este, como, este, con muchas ganas de trabajar. Muchas ganas de trabajar. Y para él representaba, gran apoyo, el río Urueña. Que ya estaba el río Urueña y tenía su agua, pero el agua se iba porque sí a cualquier lado. Entonces, él la canalizado al agua y la trajo para acá, a través de canales. De canales de acequias, en esa época no eran canales, sino de acequias. Ella, la señora, le regaló a mi mamá esa foto. Mi mamá era chica, criatura, chica que trabajaba ahí en la casa de ellos. Entonces, ella le regaló esa foto. Y me contaba a mi mamá que esta chica tocaba el piano y que a ellos le enseñaba a cantar a la marselleza, el himno de los franceses. Y cuando andaba el ferrocarril era otra vida, ¿o no? Sí, claro. Había tren en el pasajero y vehículo, transporte de cárcel. Y nosotros ya sabíamos el tren que pasaba, qué número tenía y para dónde iba y qué es lo que traía. Uy, esto era una fiesta cuando llegaba el tren, el tren de pasajeros. Era prácticamente una fiesta, porque la gente que venía a vender, la gente que venía viajando, la gente que estaba por salir de viaje a algún lado. Esto, llegar el tren a la mañana y volver a la tarde, era una fiesta. Y después hay otro tren que le decían el 9, ya se transportaba tanques de combustible, o sea, de petróleo, porque eran los tanques y nosotros salimos de ahí a contarnos cuánto era. Esa era la diversión del momento. Sí, sí. Yo era la única mujer y mis hermanos varones que nos peleábamos para, quiera ver cuánto más o cómo me contaba bien. ¿Y cómo era el trabajo en el pueblo en esa época? No había más trabajos, creo que sí. Porque el hecho de que andaban los trenes, había más gente, más empleados, trabajaban los almacenes. Y el almacén ya tenía ramos generales, verdulerías, de todo así, dos tan solo mercaderías. Se ve que ellos tenían una manera muy, muy, como este, una manera de tratar a las personas, que las cautivaban si se quiere. Y por eso quizás este señor ha tenido tanto éxito en el trabajo, en la unificación de la gente, y la gente colaboraba y trabajaba de forma muy, muy, sin tanta presión. Gracias. Gracias. Gracias.